Para mejorar la atención hospitalaria en Calama, autoridades provinciales están participando de la Mesa de Salud del Comité de Integración entre Calama, Antofagasta, Jujuy, Salta y Tucumán para implementar planes de trabajo que incluyen el tratamiento de pacientes entre ambos países y el mejoramiento continuo de la salud chilena. ¿Cuáles son las patologías que pueden absorber? ¿Cuáles son las que están más deficientes? Y de ahí poder generar un intercambio que existen algunos acuerdos internacionales sobre los cuales nos podemos basar precisamente para hacer intercambios, por ejemplo, de pacientes, para poder a través de medios de comunicación online poder hacer estudios de pacientes. Otros de los temas a desarrollar tienen relación con la llegada de médicos desde Jujuy hasta la capital de Loa para que inicien el trabajo que permita solucionar el déficit de profesionales del área de la salud en la región de Antofagasta. La oferta económica para ellos es interesante, pero efectivamente estamos avanzando en todas estas cosas burocráticas que tienen que ver con el reconocimiento y la homologación de los títulos y eso probablemente pueda entrampar un poquito la cosa, pero estamos muy de caballo con un fuerte apoyo del colegio médico. A fines de octubre se contempla una nueva reunión con las autoridades transandinas para evaluar la integración a través de temas como turismo, deporte, cultura, entre otras temáticas, considerando una alianza estratégica entre ambos países.